¿Se ve? Se ve y se escucha perfectamente. Anatomía, reloj, y los pares craneales, ¿no? Del séptimo al doceado. Excelente. Entonces ya tienes quórum y está la otra Sotelo. Todos estamos ávidos de escucharte, Marilyn. Adelante. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctor Ramírez. Buenas tardes, doctora Sotelo y buenas tardes compañeros. Hoy día yo voy a hablar de la anatomía radiológica de los pares craneales desde el séptimo hasta el décimo segundo. Bueno, en el índice tenemos primero vamos a ver los objetivos, luego una pequeña introducción y luego vamos a hablar de cada par craneal con tanto su anatomía y su trayecto. Luego vamos a ver un pequeño resumen de todo lo hablado, conclusiones y la bibliografía usada. Entonces como objetivos tenemos identificar el trayecto o conocer el trayecto de los nervios craneales y sus relaciones con otras estructuras anatómicas del cerebro e identificar estos en la tomografía y en la resonancia magnética. Bueno, acá tenemos recordar que, bueno, como sabemos son doce pares craneales y hay dos que están fuera del tallo cerebral, que son el olfatorio y el óptico. Y los que están en el tallo cerebral a nivel de mesencefalo es el oculomotor y el troclear. Y los que salen a nivel del puente tenemos al trigémino, al abducens, al facial y al glosofaringeo. Y los que salen por el bulbo tenemos al par nueve, diez, once y doce. Como dije hoy día, yo voy a hablar del siete al doce. Bueno, primero hay que recordar algo que ya habían mencionado en la exposición de pares craneales pasadas sobre qué es origen real y qué es origen aparente. El origen real es en donde se encuentra el soma y las neuronas que van a dar origen al nervio como tal. Entonces, como suelen tener componentes diferentes, también cada origen puede ser diferente al origen real, pero finalmente las fibras se van a agrupar en un nervio único que van a emerger del tallo o del parenquima cerebral y ese es el que llamamos el origen aparente. O sea, el lugar por donde se va a emerger o salir del parenquima cerebral. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de cada uno de los pares craneales, comenzando con el séptimo, que es el par facial, cuyo origen real es su núcleo y el origen aparente es el surco vulvo protuberancial. Como recordamos, el nervio facial lleva los nervios motores a los músculos de la expresión facial. También sí es parasimpático de las glándulas lagrimales, submandibulares y sublinguales y da la sensación o el sentido del gusto a los dos tercios anteriores de la lengua. Y en este vamos a tener cuatro segmentos, el intraaxial, el cisternal, intratemporal y extracranial, que vamos a ver cada cada uno. O sea, ese es todo el trayecto. Bueno, primero empezamos en el segmento intraaxial. Aquí tenemos tres núcleos, que como sabemos va a ser uno motor, que va a ser el más importante, y dos sensitivos. Entonces, este es el motor en la imagen, que es el núcleo motor principal, que como había dicho, es el núcleo más importante y se encuentra a nivel del surco vulvo protuberancial y tiene relación con el núcleo del nervio abducens, como se ve en esta imagen. Este sería el núcleo del nervio abducens. Entonces, por ejemplo, en esta imagen vamos a ver que hay unas fibras que van a rodear al núcleo del sexto par y van a formar lo que se llama el colículo facial, que es esta parte. Bueno, otros, ya tenemos los otros dos sensitivos también, que es el núcleo superior salivar, que está al costado del núcleo motor y el núcleo del tracto solitario, que da el sentido del gusto a los dos tercios anteriores de la lengua. Entonces, aquí tenemos una imagen también de resonancia magnética en cortaxial, en donde vemos el núcleo del motor del nervio facial y aquí el núcleo del nervio abducens y vemos cómo las fibras rodean este núcleo para poder formar el colículo facial. Bueno, luego tenemos la parte cisternal, que como había mencionado, de aquí van a emerger dos raíces, la motora, que es la más grande y anterior, y la sensorial, que es la más pequeña y posterior. Y van a salir por el surco vulvo protuberancial junto con el octavo par, que es el que vemos aquí, y luego van a ingresar a la cisterna del ángulo punto cerebeloso y luego van a ir al conducto auditivo interno. Y desde ahí tenemos algunas porciones. Bueno, esta es otra imagen también de cómo sale el nervio facial al costado del vestíbulo coclear del surco vulvo protuberancial. Ahora pasamos al segmento intratemporal, que son cuatro segmentos. Entonces, como había mencionado, el nervio facial sale por el surco vulvo protuberancial y luego ingresa, acá se me veloz, que sería esta que estoy señalando, y luego se va al conducto auditivo interno. Es decir, aquí. Y bueno, ya desde ahí tenemos las porciones que voy a empezar a mencionar. Son cuatro segmentos. El segmento del conducto auditivo interno, el segmento laberíntico, el segmento timpánico y el segmento mastoideo. El principal, perdón, el primero es el conducto auditivo interno. Entonces, vamos a ver que este nervio pasa por el poro acústico, que vendría a ser esta parte, hasta el fondo del conducto auditivo interno, en posición anterosuperior, por encima de la cresta falsiforme. Esta imagen representa lo que es el fondo del conducto auditivo interno. Y aquí vemos como una separación, que es la cresta falsiforme horizontal, ¿no? Y entonces, el nervio facial va a pasar en posición anterosuperior por encima de esta cresta falsiforme. Luego tenemos lo que es el segmento laberíntico y el segmento, bueno, comenzamos con el segmento laberíntico, ¿no? Que lo que va a hacer es conectar el par ya desde el fondo que habíamos dicho que llegaba, desde el fondo del conducto auditivo interno, con el ganglio geniculado, también llamado genu anterior. Luego nos vamos al segmento timpánico, que va a conectar el genu anterior con el genu posterior, pasando por debajo del canal semicircular lateral. Y por último tenemos el segmento mastoideo, dirigido hacia abajo, desde el genu posterior hasta el agujero estilo mastoideo que vemos acá. Aquí ya vamos a entender un poquito mejor lo que estaba diciendo. Entonces, como dije, primero pasa por el conducto auditivo interno, llega al fondo el conducto auditivo interno, y luego tenemos el segmento laberíntico, que es este de aquí, que va a conectar el genu anterior, que es el ganglio geniculado, que es este de aquí, con el par del fondo. Luego tenemos el segmento timpánico, que va a ser este de aquí, que va a conectar el genu anterior con el genu posterior, que está acá pasando por debajo del canal semicircular lateral, que vemos acá los canales semicirculares. Y ya luego tenemos el segmento mastoideo, que de aquí del genu posterior se va a dirigir hacia abajo hasta el agujero estilo mastoideo, para llegar a su porción, a su segmento extracranial. Entonces, recordemos, conducto auditivo interno, segmento laberíntico, hasta el ganglio geniculado genu anterior, luego segmento timpánico del genu anterior al genu posterior, y luego segmento mastoideo, dirigido hacia abajo para el agujero estilo mastoideo. Todo eso sería con respecto al segmento intratemporal del nervio. Luego, por último tenemos ya el segmento extracranial, y bueno, como vemos acá, el par 7 va a salir de la base del cráneo, como había dicho, a través del agujero estilo mastoideo, para ingresar en el espacio parotidio, y acá dentro de la parotida se va a ramificar para inervar ya finalmente los músculos de la expresión facial. Pero bueno, antes de estas ramas también hay otras ramas de las que tenemos que hablar. Entonces, primero tenemos el nervio petroso superficial mayor, que va a surgir en el ganglio geniculado, va a salir del hueso temporal a través del yato facial, y va a transportar fibras parasimpáticas a la glándula lagrimal. Luego tenemos el nervio estapedio, que va a surgir del segmento mastoideo alto, o sea, en el segmento mastoideo alto, y va a dar inervación al músculo estapedio. Luego tenemos el nervio de la cuerda del tímpano, que es este, que va a surgir del segmento mastoideo también, pero de la parte inferior, va a recorrer al oído medio, sale, y esta es la que transporta las fibras gustativas de los dos tercios anteriores de la lengua. Y por último ya tenemos las ramas motoras terminales de la expresión facial, que inervan los músculos temporales, sigomáticos, bucal, mandibular y cervical. Perdón, que tenemos esas ramas. Entonces, aquí hay un pequeño resumen de todo lo que había hablado. El nervio facial es el nervio, bueno, entre 7 al 12 es más complicado, o el que tiene más partes. Entonces, por eso acá hay un pequeño resumen. Entonces, el nervio facial, como dijimos, entra por el conducto auditivo interno. Esta sería la zona del conducto auditivo interno. Y luego, bueno, va a dar unas curvas y va a entrar al trayecto intrapetroso, que es formado por el segmento laberíntico, por el segmento timpánico y por el segmento mastoideo. Pasa por el segmento laberíntico, el timpánico u horizontal, y luego el mastoideo. Y para su parte extracranial, ya va a salir por el agujero estilo mastoideo hasta la glándula parodotía, en donde se va a ramificar. Bueno, aquí tenemos ya un poco más de imágenes de los nervios craneales. Aquí tenemos, por ejemplo, una tomografía axial del hueso temporal izquierdo, en donde se va a mostrar el canal auditivo interno. Y este sería el segmento laberíntico, el segundo segmento del nervio facial. Este sería el poro acústico. Perdón, sería el fondo, el fondo del conducto auditivo interno. Luego aquí tenemos una imagen que es un poco, es axial también, inferior a la imagen que había mostrado anteriormente. Y en esta imagen vamos a ver cómo el canal del segmento laberíntico va a terminar en la fosa geniculada. Entonces aquí ya llegó a la fosa geniculada y el segmento timpánico va a surgir de la fosa geniculada, va a pasar por debajo de los canales semicirculares, perdón, del canal semicircular lateral, antes de girar 90 grados hacia abajo, hacia el genu posterior, para convertirse ya en segmento mastoideo. Esta es otra tomografía. Es de la misma secuencia, un poco inferior, a nivel de la ventana oval. Entonces aquí ya se ve mejor el segmento mastoideo, que es este, en la profundidad del receso del nervio facial. Aquí ya tenemos, es otra secuencia de una tomografía coronal del hueso temporal izquierdo presentada, vamos a verlo de posterior y las siguientes van a ser un poco anteriores. Y bueno, en esta vamos a ver el segmento mastoideo inferior del nervio facial y el agujero estilomastoideo, que sería aquí el segmento mastoideo inferior y el agujero estilomastoideo. Y bueno, como esto es un poco más anterior que la anterior imagen, a nivel de la ventana oval, donde se puede ver el segmento timpánico aquí del nervio facial que va a discurrir por debajo del canal semicircular lateral, como había dicho, que es este de aquí. Y este es un poco más anterior. Y bueno, también corte coronal. Y vamos a ver, a nivel de la cavidad anterior del oído medio, y acá se puede ver el segmento laberíntico saliendo del conducto auditivo interno, y aquí es el conducto auditivo interno, este es el fondo, y saldría el segmento laberíntico, por encima de la cóclea. Y luego el segmento timpánico anterior, que es este, también se puede ver, ¿no? Y este sería el poro del conducto auditivo interno. Bueno, acá ya tenemos una imagen de resonancia magnética en T2 axial, y bueno, acá vamos a ver la salida del nervio facial, como había mencionado, al costado del nervio vestíbulo-coclear. A través de la cisterna, a través del surco vulvo-protuberancial, y van a ir al sistema, perdón, a la cisterna del ángulo puntocerebeloso. Como vemos acá, el nervio facial sale anterior al nervio vestíbulo-coclear. Y aquí tenemos una resonancia magnética entre uno axial también, a nivel del agujero estilo mastoideo, que es este, y vamos a ver este pequeño puntito, vamos a ver el nervio facial de baja señal, rodeado por grasa de alta señal, que sería el del agujero estilo mastoideo. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente nervio, que es el nervio vestíbulo-coclear, que tiene dos, como su nombre lo dice, tiene dos componentes, uno vestibular y uno coclear. El vestibular tiene la función del equilibrio y la cóclea tiene la función de la audición. Entonces ese sería su origen real, los núcleos vestibulares y cócleares. Y su origen aparente, al igual que el nervio facial, es el surco vulvo-protuberancial. Es más fácil entender el trayecto de este nervio, empezando de afuera hacia adentro, entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces aquí tenemos el nervio coclear, que va a surgir de neuronas ubicadas en el ganglio, dentro del modiolo de la cóclea, que es todo esto. Y este va a arrojar fibras periféricas y fibras centrales. Las fibras periféricas van a pasar al órgano de corti, que es este pequeño azul, en la parte, a nivel de la escala media, que es esta parte de aquí. Entonces ahí pasan las fibras periféricas. Y en cambio las fibras centrales se van a fusionar acá y van a pasar como componente auditivo del par craneal 8, o sea, el nervio coclear, ya formando el nervio coclear. Van a pasar al tronco del encéfalo. Las fibras centrales pasan del modiolo a través de la abertura coclear, hacia el conducto auditivo interno que tenemos aquí. Aquí tenemos el nervio coclear. Esta parte es el nervio coclear que pasa del conducto auditivo interno por el poro acústico, que es este, y se va a unir ya luego con los nervios vestibulares superior e inferior, de los cuales también vamos a hablar, para poder los tres formar el nervio vestíbulo coclear. Entonces este nervio cruza la cisterna del ángulo punto cerebeloso aquí y entra al tallo cerebral a nivel del surco vulvo protuberancial, al igual que el facial, y bueno, luego va a llegar a sus fibras, van a llegar, se van a bifurcar y van a terminar en los núcleos dorsal y el núcleo ventral. Bueno, eso es con respecto al recorrido del nervio coclear, y bueno, ahora vamos a hablar del nervio vestibular. Este también va a surgir de neuronas ubicadas dentro del nervio vestibular, y en este caso las fibras periféricas van a pasar al epitelio sensorial, de lo que es el trículo, el sáculo y los canales semicirculares, y las fibras centrales, al igual que el nervio vestibular, se van a fusionar para formar dos nervios vestibulares, el inferior y el superior y el inferior. Entonces acá, como había mencionado, lo que vemos es el fondo del conducto auditivo interno, y vemos los nervios vestibulares superior e inferior, separados por lo que se llama cresta falsoformia horizontal, que es la que estoy señalando. Y el nervio vestibular superior se va a separar del nervio facial, que ya habíamos dicho que sale del antero superior, aquí del fondo del conducto auditivo interno, y entonces esto se va a separar del nervio vestibular superior por una estructura vertical llamada barra débil, pero esto no se puede ver mediante imágenes. Los demás, la cresta falsoformia sí se puede ver, y luego lo vamos a ver. Y bueno, entonces los nervios vestibulares superior e inferior van a pasar respectivamente el superior por el cuadrante póstero superior y el inferior por el cuadrante póstero inferior de conducto auditivo interno. Aquí tenemos una imagen, una tomografía coronal, a través del cual vemos el conducto auditivo interno, o en el poro acústico, el conducto auditivo interno, y aquí pequeño vemos la cresta falsoformia, que es esta de acá, que divide superior e inferior. Y también, bueno, se ve el poro acústico, que es una abertura ósea del conducto auditivo interno. Y bueno, como había mencionado, van a pasar al poro acústico y se van a unir al nervio coclear para formar ya juntos el nervio vestibulo coclear. Entonces estos nervios igual van a cruzar la cisterna del ángulo punto cerebeloso y van a entrar al tallo cerebral en el surco vulvo protuberancial. Y ahí es donde se van a unir ya. Y las fibras también del nervio vestibular se van a dividir en ascendentes y descendentes que van a terminar principalmente en el complejo nuclear vestibular. Bueno, aquí ya tenemos una resonancia magnética en T2 en axial, en donde vamos a ver cómo el nervio vestibulo coclear va a salir del surco vulvo protuberancial por detrás del nervio facial. Aquí tenemos una resonancia magnética en coronal, en donde se ve cómo el nervio vestibulo coclear emerge del tronco encefálico por detrás igualmente del nervio facial desde el surco vulvo protuberancial. Como había dicho, el nervio facial es anterior y es superior al vestibulo coclear. Y bueno, estos dos pares, como había dicho, pasan por el ángulo punto cerebeloso de manera cefálica para llegar al conducto auditivo interno. Esta es una resonancia magnética también en T2, que es un poco más anterior a esta de la que habíamos hablado. Y aquí lo que vamos a ver es la cresta falsiforme. Este, como dijimos, es el poro acústico, el conducto auditivo interno y en el fondo del conducto auditivo interno vamos a ver la cresta falsiforme que separa el fondo en una porción superior y una porción inferior. Entonces, en este nivel, como recordamos, tenemos el nervio facial por encima y el nervio coclear por debajo de la cresta falsiforme. Entonces, acá, ¿no? El facial por encima y el coclear por delante. Perdón, por abajo. Ambos anteriores, porque los posteriores son los vestibulares. Y bueno, en esta imagen de resonancia magnética sagital también en T2, el corte va a ser... Este es un corte a través del fondo del conducto auditivo interno que va a mostrar la cresta falsiforme igualmente que va a separar el fondo de lo superior de lo inferior. Entonces, el nervio facial, como había mencionado, está acá y es anterosuperior y se separa del nervio vestibular por lo que había mencionado que es la barra de Bill, que estaría acá, pero no se puede ver realmente en imágenes. Y bueno, debajo de la cresta falsiforme vamos a ver el nervio coclear en la parte inferior y el nervio vestibular inferior en la parte posterior, ¿no? Entonces, esto... Esta imagen representa esto. Bueno, eso sería con respecto al nervio vestíbulo coclear. Ahora, para hablar del noveno par décimo y décimo primero, vamos a hablar... Vamos a recordar dónde está el foramen yugular, ya que este es el lugar por donde estos tres pares van a salir a la porción ya extracranial, ¿no? Entonces, este agujero, perdón, foramen yugular se va a encontrar en el suelo de la fosa craneal posterior a la porción petrosa del hueso temporal. Perdón, la porción petrosa del hueso temporal va a estar anterolateralmente y el hueso occipital va a estar posteromedialmente. Entonces, está entre la porción petrosa del hueso temporal y el hueso occipital. Bueno, ahora vamos a hablar ya del par 9, que es el glosofaringio, que igual, su origen real es el núcleo motor común y su origen aparente es el surcoposolivar. Y al igual que los anteriores, tiene un segmento intraaxial, otro cisternal, otro de la base del cráneo y luego el extracranial. Como recordamos, tiene diversas funciones, entre las cuales está la sensorial, que da al oído medio y a la faringe, el sentido del busto en el tercio posterior de la lengua, en la glándula parotida es parasimpático y motor al músculo de la dilución, específicamente el músculo estilofaringio. Y visiro sensorial en cuerpo carotidio y al seno. Entonces, vamos a ver el primer segmento, que es el segmento intraaxial. Recordemos que los núcleos glosofaringios van a estar entre la médula superior, en la médula superior y la médula media, mejor dicho, como muestra esta imagen. Y tenemos diversos núcleos, porque tiene diversas funciones que ya he mencionado. Por ejemplo, las fibras motoras del músculo estilofaringio se van a originar de acá, del núcleo ambiguo, que vemos en verde. Y luego también tenemos las fibras sensoriales de la membrana timpánica, del paladar blando, de la base de la lengua y la faringe, y esto va a salir del núcleo espinal, que tenemos aquí en morado, perdón, este, del núcleo espinal. Y este sería este más largo. Y luego también tenemos las fibras gustativas del tercio posterior de la lengua, que van a salir del azul, que es el núcleo del tracto solitario. Y se van a originar ahí. Y acá lo vemos. Y luego tenemos las fibras parasimpáticas de la glándula parótida, que va a salir del núcleo salival inferior, que es este pequeño. Bueno, entonces ya hemos visto el segmento intraxial, los núcleos de donde sale cada fibra. Y ahora vamos a ver el segmento cisternal. Como había mencionado, ya sale de la médula lateral en el surco posolivar, que es lo que vemos aquí. Salen como tres a cinco raíces que se van a unir para formar el segmento cisternal. Justo por encima del nervio vago. Y bueno, el nervio va a viajar a través de la cisterna basal junto con el nervio vago y la porción vulvar del nervio accesorio. Y finalmente va a pasar a través del meato glosofaringeo hacia la porción de la par nerviosa del agujero yugular. Esto ya sería antes de salir. Pero lo importante acá es recordar que sale del surco posolivar y que sale por encima del nervio vago y del nervio accesorio. Luego, con respecto al segmento de la base de cráneo, como había mencionado ya, sale por el foramen yugular. Los tres salen por el foramen yugular. van a emerger hacia el espacio carotidio en asofaringeo. Y el nervio va a estar acá. Pero a la par nerviosa del agujero yugular. Y bueno, finalmente tenemos el segmento extracranial en donde vamos a recordar que sale del espacio carotidio nasofaringeo y va a contribuir al seno carotidio y también va a dar ramas al plexofaringeo y termina como una rama magmidalina y lingual. Aquí ya vemos algunas imágenes. Esta es una resonancia magnética en corte axial en donde vemos como el nervio glosofaringeo que es el de aquí sale a través del surco posolivar. Esta es la oliva y este es el surco posolivar para ir al foramen yugular en su par nervosa. Y también vamos a ver la relación que tiene con el nervio vago que es esta acá. Entonces ahora vamos a hablar del par 10 que es el nervio vago cuyo origen real es el núcleo motor común y el origen aparente es el surco posolivar al igual que el anterior. Igual tiene cuatro segmentos que vamos a ver y bueno, este es el nervio más largo porque se extiende desde la médula hasta el colon y es uno de los nervios más complejos que tiene diversas funciones que como recordamos es la inervación simpática del cuello y vísceras torácicas y abdominales. También está involucrado en la regulación autónoma del sistema cardiovascular, respiratorio, la inervación motora al paladar blanco, faringe, laringe entre otras funciones. Como había mencionado, sale del surco posolivar e igualmente al anterior va a bajar por el foramen yugular y se va a situar en relación con la arteria carotida. Es muy parecido al anterior, el par 9. Entonces, tenemos al segmento intraxial que acá los núcleos igual están en la médula superior y media y por ejemplo las fibras motoras van a salir del núcleo ambiguo que es el de acá y el de aquí y el anterior en color verde. La sensibilidad gustativa de pilotis va a salir, va a emerger del núcleo del tracto solitario que es el azul y luego tenemos las fibras sensoriales de las vísceras que van a salir del núcleo vagal dorsal las aferentes y las fibras parasimpáticas que van a salir también del núcleo dorsal vagal pero en la forma eferente. Con respecto al segmento cisternal, ya habían mencionado que las fibras nerviosas salen de la médula en el surco posolivar aquí inferior al par 9 y superior a la porción vulvar del par 11. Entonces, 9, 10 y 11. es inferior al 9 y superior al 11. Luego, tenemos la parte del segmento de la base de cráneo en donde va a entrar por la pars vascularis del foramen yugular. Igual va a entrar por el foramen yugular pero en su pars vascularis. En cambio, la anterior entraba en su pars tensa. Y bueno, sale del foramen yugular igual al espacio carotidio nasofaringio y va a viajar posterolateralmente a la arteria carotida hacia el tórax y bueno, va a formar el plexo alrededor del esófago y los principales vasos sanguíneos que van al corazón y los pulmones, como vemos en mi mar. En esta tomografía axial de la base del cráneo se ve lo que es el foramen yugular que está dividido es este de aquí, aquí es este que está dividido en su pars nervosa y en su pars vascularis. Pars nervosa y vascularis. La pars nervosa, como había dicho, va, es donde llega el nervio glosofaringio y por donde sale y la pars vascularis es donde llega el nervio vago y también el accesorio y de donde sale. Acá tenemos una resonancia magnética en T2 donde se ve el nervio vago saliendo del surco posolivar siendo hasta la oliva y también va a ser inferior al nervio glosofaringio como había mencionado anteriormente. Esta es una secuencia de la resonancia anterior, esto es un poco más inferior y también se ve como el nervio vago va a entrar al foramen yugular que es este de aquí. También, ah, también como el nervio 11 es más inferior entonces acá recién vamos a ver también la salida del nervio 11 por el surco posolivar. Y bueno, ya vamos a hablar del nervio accesorio. que es el 11 cuyo origen real es el núcleo vulvar y cervical y su origen aparente es el posolivar. Igual, tiene cuatro segmentos que vamos a hablar pero este nervio realmente es difícil de ver en las técnicas de imagen. Tiene un recorrido similar al nervio vago pero sus funciones son desde motor puro porque inerva los músculos externo-cleridomastoideo y el músculo trapecio a través del componente espinal que ya vamos a ver luego y los músculos palatinos, faringios y laringios a través del componente vulvar. Entonces, como había dicho hay dos componentes el vulvar y el espinal entonces también vamos a tener dos orígenes nucleares distintos dos núcleos distintos. En el vulvar vamos a ver las fibras motoras vulvares que se originan en el núcleo ambiguo inferior que es este que está en verde y vamos a ver que las fibras se van a dirigir anterolateralmente para salir por el surco posolivar inferior al par 9 y 10. Y esto es el núcleo espinal en donde tenemos que las fibras motoras de aquí se van a originar en el núcleo espinal del nervio accesorio que está en rosado y van a formar una estrecha columna como vemos acá a lo largo de C1 hasta C5. Entonces estas fibras luego se van a combinar formando un as que va a ascender entrando a la base del cráneo como vemos acá a través del foramen magno que es este. Luego ya en el segmento cisternal es que las dos porciones tanto la vulvar como la espinal se van a unir en la cisterna inferior o también se pueden unir dentro del agujero yugular como había mencionado sale del surco posolivar y es inferior al glosofaringio y al vago igual por el segmento de la base de cráneo este llega a pars vascularis igual que el 10 y del foramen yugular igualmente va a salir del foramen yugular como vemos acá y bueno en su segmento extracranial tenemos que las fibras de la porción como eran dos porciones la porción vulvar y la espinal tenemos que ahí las fibras de la porción vulvar se van a separar del nervio principal y se van a fusionar con el nervio vago como vemos aquí esta flechita verde tenemos el núcleo ambiguo donde sale la porción vulvar y aquí en esta aquí se separa del nervio principal y se va a fusionar con el nervio vago para inervar los músculos del paladar la faringe y la laringe o sea finalmente el 10 es el que va a encargarse de eso pero hay que recordar que el núcleo que ha salido es del 11 solo que se va para el nervio vago y también tenemos las fibras de la porción espinal que había mencionado que siempre van a permanecer en el en el par 11 y van a descender a lo largo de la cara medial del músculo externo cleidomastoideo y bueno lo van a inervar y luego van a continuar a través del piso del espacio cervical posterior en el cuello para terminar inervando el músculo trapecio entonces finalmente sería un un nervio perdón un par motor puro bueno aquí vemos alguna una resonancia magnética en T2 corte axial donde se muestra la porción vulvar del par 11 saliendo del surco posolivar por debajo del justo por debajo del par 10 entonces aquí tenemos la porción vulvar del par 11 que sale por debajo del par 10 y aquí tenemos una resonancia magnética en coronal que lo que muestra son las raíces espinales que había mencionado que están rosado del nervio accesorio que van a surgir de la médula las fibras espinales esta es una tomografía axial de un caso era una mujer de 85 años que tenía un paragamulioma que es este de aquí en el foramen yugular derecho y obviamente presentaba por eso neuropatías craneales del par 9 de los pares que hemos mencionado y bueno acá lo que se ve es la atrofia severa del músculo trapecio ya que como había mencionado el nervio accesorio inerva el músculo trapecio y el esternocleidomastoideo entonces al verse dañado se va a ver la atrofia del músculo trapecio que es este de aquí que está señalado por las flechas blancas y también del esternocleidomastoideo que es este de aquí y bueno para compensar toda esta atrofia va a haber un crecimiento del músculo elevador de la escápula que es el celeste de aquí finalmente vamos a hablar del par 12 o decimosegundo que es el hipogloso cuyo origen real va a ser en el núcleo motor común y su origen aparente en el surco preolivar aquí ya nos vamos al surco preolivar igual tiene cuatro segmentos y bueno es un nervio motor que va a inervar los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua y luego del surco preolivar pasa por un pequeño canal que es el canal hipogloso ya vamos a ver sus partes bueno su recorrido entonces aquí tenemos el segmento intraaxial en donde tenemos el núcleo del hipogloso que está en la médula dorsal medial al núcleo vagal dorsal y bueno en este gráfico axial vamos a ver el núcleo hipogloso que va a dar axones intraaxiales que van hacia adelante y luego se van a ir curvando alrededor del núcleo olivar inferior que es este entonces alrededor del núcleo olivar inferior se van a ir curvando para salir de la médula a través del surco preolivar el núcleo hipogloso que da el piso al cuarto ventrículo en un arco llamado eminencia o trigono hipogloso eso lo vamos a ver más adelante y bueno acá también se puede ver el núcleo da el piso al cuarto ventrículo formando este arco llamado eminencia o trigono hipogloso luego tenemos el segmento cisternal en donde tenemos que las fibras del nervio se van a fusionar para formar múltiples raíces y luego las raíces se fusionan en el nervio hipogloso igual vamos a ver dos o cuatro troncos justo se fusionan justo en la salida de la base del cráneo a través del canal hipogloso bueno luego sale del cráneo bueno del hueso occipital a través del canal hipogloso que es este de aquí este canal hipogloso está en el hueso occipital anterior e inferior al foramen yugular que habíamos visto antes y finalmente su segmento en su segmento extracranial o sea ya al salir de la base del cráneo igual entra en el espacio carotidio en asofaringio y viaja hacia abajo para luego salir anteriormente entre la arteria carótida y la vena yugular interna que es acá entonces como había dicho esto proporciona inervación motor a los músculos de la lengua llegando acá como ve y bueno acá tenemos una tomografía axial en donde vemos el canal del hipogloso que es este que está inferior y anterior al foramen yugular y aquí tenemos también una secuencia bueno perdón tenemos una tomografía perdón una resonancia magnética en T2 corte axial a través de la médula inferior que donde vamos a ver el segmento cisternal de los nervios hipoglosos y también el canal hipogloso que vemos acá realmente la anatomía cisternal de la parte cisternal que es todo esto es variable pero por por lo general van a haber múltiples raíces que van a ejercer perdón que van a emerger del surco preolivar y se van a fusionar principalmente en dos troncos que van a penetrar en la dura madre ya para entrar al canal hipogloso aquí tenemos una tomografía coronal en donde se ve el canal hipogloso como un círculo óseo completo entonces esto indica que la imagen está a nivel de la entrada del canal y bueno tenemos el par 12 en el cuadrante medial superior dentro del canal hipogloso aquí tenemos una resonancia magnética en T1 en donde se ve el nervio hipogloso aquí entrando al canal hipogloso este es el canal hipogloso y este es el nervio hipogloso y en esta resonancia magnética en corte axial se ve el segmento ya cisternal del nervio hipogloso que se ve aquí y una resonancia magnética en corte coronal que muestra igualmente el segmento cisternal del nervio hipogloso representado bueno aquí este tenemos ya algunas imágenes para recordar lo que había mencionado tenemos una resonancia magnética en axial en donde vemos cómo sale los nervios 7 y 8 o sea facial y vestíbulo coclear por el surco vulvo protuberancial el 7 siempre va a ser anterior y medial al 8 aquí vemos igual una resonancia magnética en axial en donde vemos la salida del nervio glosofaringeo del nervio vago y del nervio accesorio en el surco posolivar los 3 y uno por arriba del otro no siempre el 9 por encima luego 10 y 11 y luego vamos a ver ya cómo va saliendo el nervio accesorio no perdón el nervio hipogloso en el surco preolivar por debajo ya del nervio accesorio acá tenemos una resonancia cortesagital en donde vemos cómo sale en el nervio glosofaringeo el vago el accesorio y el hipogloso en orden como había dicho uno por encima del otro el 9 por encima y el 12 ya por debajo y el surco preolivar y estos 3 son del surco posolivar igualmente aquí vemos la salida ya del nervio facial y del nervio vestibulo coclear como había dicho el facial es anterior al vestibulo coclear ambos salen por el surco vulvo protuberancial y bueno los nervios que ya habíamos mencionado bueno en conclusión se definió el trayecto completo de cada uno de los pares craneales y como habéis visto todos en realidad tienen cuatro segmentos intraaxial cisternal base de cráneo y extracranial y bueno se revisó algunas imágenes de tomografía y resonancia magnética de los pares craneales esa es la bibliografía que usé y eso sería todo y eso sería todo que nos hacía